Ah, Anthony baby Igual como tú ya tengo otra Ahora vienes que arrepentía Tiempo pasó mi amor ya no te toca Hace tiempo que te lo advertía Igual como tú ya tengo otra Ahora vienes que arrepentía Tiempo pasó mi amor ya no te toca Hace tiempo que te lo advertía Es que a mi hija tengo tachada Yo no le dedico a las canciones que cante Siento que me la encuentro por ahí donde va Porque aunque no sea mía yo no soy un santo Es que con ese flotón te ves violenta Te quedas conmigo y sales de esos dientes Tú y yo ya pasó y no te diste cuenta Lo siento yo no ya le rindo cuenta Y siguen pasando las horas De mi vida te botella no te quiero mi señora Ahora te quedaste sola Lo siento mucho mi amor te lo digo de cora Igual como tú ya tengo otra Ahora no vengo arrepentía Tiempo pasó mi amor ya no te toca Hace tiempo que te lo advertía Igual como tú ya tengo otra Ahora no vengo arrepentía Tiempo pasó mi amor ya no te toca Hace tiempo que te lo advertía No me digas que quieres volver Y si fuiste tú quieres 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 Bendito sé todo lo que tienes Si pego un paso al frente me llevas donde quieres Tengo una diferente más Oye no me insista más Tú eres parte del pasado y no mira pa' atrás De veras fue que sepas solo happy Tengo una baby nueva I'm sorry I'm sorry The team va a ir volando como Harry Vamos a explorar el mundo Bandolera en el asiento La Ducati No me digas que te lo advertía No te quédate con lo que tienes Lo nuestro lo superé Igual como tú ya tengo otra Ahora vienes tu arrepentía Tiempo pasó mi amor ya no te toca Hace tiempo que te lo advertía Igual como tú ya tengo otra Ahora no vengo arrepentía Tiempo pasó mi amor ya no te toca Hace tiempo que te lo advertía Chimble 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 Dímelo Anthony Dímelo Anthony Che Che y la R Arraí Que la Tumigose